y después de todo lo que me has contado a ti qué opinión te merece que de repente tengamos un personaje en televisión que lee el culo para ver el futuro tú eso como te lo tomas como alguien que realmente lo ha vivido y que sabe dónde está y que se lo ha trabajado mira yo no sé quién para criticar a nadie menos hablar mal de nadie tú te estás refiriendo al maestro yo yo no he dicho nada yo lo digo te voy a decir el maestro yo yo le he tenido trabajando en los departamentos en los departamentos en las departamentos que yo he tenido de tiradas de cartas yo he llegado a tener 140 personas madre mía nómina en el despacho eran tres turnos de 45 45 personas por la mañana 45 por la tarde 45 por la noche y él estaba allí y él estaba de supervisor fíjate yo le contraté era de las personas que entonces pregúntaselo a él él trabajó de supervisor en las redes telefónicas donde yo tenía la gente echando cartas y él estaba supervisando porque en las tiradas de cartas yo la gente que trabajaba en mi equipo tenía prohibido hablar ni de sexo ni de cosas curanderas o sea decir pues mire yo le voy a recetar no sé qué usted no receta nada la gente que quiere una receta va a un médico no al al echador de cartas no tenías a gente con 600 años ni historias así estilo ahora mi puster no no yo 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 he tenido gente muy normal gente que les hacíamos pasar una prueba porque efectivamente pasaron una prueba de que sabían echar cartas sabían interpretar cartas pero estaba prohibido ni de hablar de cosas de ligar o sea de repente que llamaba una persona que estoy desesperada es que no sé qué he tenido tres novios tú no le podías decir bueno pues mire quedamos un día y salgo con usted para eso hay un montón de aplicaciones pero entonces había otras cosas que la gente se lanzaba a meter una cosa con la otra confundir churras comerinas eso no se puede hacer en la consulta era en toda la gente que yo tenía trabajando en mi despacho era para hacer las cartas la verdad sea lo que salía las demás soluciones nosotros no solucionábamos ni recomendados ni medicamentos ni cosas de pseudociencia de medicación o pócimas eso estaba prohibido y entonces pues bueno pues esos 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 equipos que yo monté funcionaron muy bien la gente estaba muy contenta pero claro también mantener toda esa gente era un momento que era imposible claro y entonces pues todo eso se redujo un poco y yo tengo yo no tengo gente que trabaje conmigo yo tengo mi consulta mi teléfono donde yo recibo esto que te digo a mí me va bien gracias a dios y atiendo yo solo o sea me mandan desde el servicio las reservas tus reservas imagínate mañana a las 11 una hora de teléfono y es tuya y entonces a mí me mandan de la centralita mañana a las 11 tienes un señor se llama tal tal que tiene una hora ya está entonces yo estoy pendiente del teléfono entra tu llamada y tú y yo solos sin intermediarios sin nadie que escuche sin nadie que grabe yo voy diciéndote lo que me sale en las cartas tú preguntas lo que quieres y tenemos una consulta privada porque eso a lo mejor tú estás viviendo en brasil y no vas a venir a españa que de repente es complicado entonces lo hacemos así funciona muy bien yo estoy muy contento ya haces un trabajo de ayuda a mucha gente porque qué duda cabe que es una profesión que ayudas a mucha gente y en cuanto a lo que tú decías de leer el culo te voy a explicar hay muchas formas adivinatorias muchas y todas que tienen nombre entonces te voy a decir el adivinar leyendo el culo existe no es no se lo inventa a nadie pero no se le acabo de quedar como diría mercedes mila de pasta de boniato bueno pues no de pasta de boniato no te voy a decir esa forma adivinatoria mira se puede interpretar muchas cosas yo cuando estuve haciendo el programa tómbola cada semana practicaba porque luego después me fui informando y he ido aprendiendo distintas formas adivinatorias entonces yo aprendí a leer las manos piensa que más o menos catalogadas con un nombre y una definición de los diccionarios hay dos mil formas adivinatorias madre mía que están registradas donde se puede adivinar por el fuego por vísceras leer las manos leer las plantas de los pies oye me parece muy curioso interpretar los lunares del cuerpo las manchas de los lunares los rasgos de la cara y efectivamente se puede leer el culo pero ahora te voy a explicar hay una señora que es la más famosa en esto leyendo el culo en eeuu que es la madre de adolf swassenhager esta señora tiene todo relacionado es que me encanta tiene una consulta en nueva york que tienes que pedir hora te dan hora para dentro de un año y lee el culo pero te explico leer el culo tiene su gracia pero yo es lo único una de las cosas adivinatorias que no pude hacer en televisión por motivos obvios claro en aquel momento porque ahora ya es que verás te cuento te lo voy a contar porque es para reírse pero existe es que tú lo puedes informar para leer el culo no es cuestión de magrear el culo y tocarle el culo a la persona y decir oye pero aquí por no sé porque te toco este carrillo del culo en el amor no perdona así no se lee el culo te explico la persona se tiene que poner a cuatro pasos y entonces lo que hizo maestro ya con jorge javier no está bien hecho porque que yo recuerde fue de pie bueno le hice una cosa bonita simpática televisiva fue una cosa que colaboró en hacer un show y dio unas pistas por ejemplo que se puede leer el culo pero la lectura del culo no es así señores leer el culo la persona que quiere que le lean el culo y el que lee de verdad interpreta un culo tienes que poner al cliente a cuatro patas y entonces se le abre el culo atención así se abren los carrillos del culo y os voy a explicar el culo de momento es para saber simplemente y eso lo podéis mirar todos en casa ya por donde hoy hoy lo vais a leer todos el culo para saber si tenéis vida corta vida larga os lo voy a explicar simplemente os ponéis de culo frente a un espejo solo se pongo aquí una foto en vuestro cuarto de baño entonces os ponéis delante de un espejo os agacháis así un poco y os abrís con las manos el culo os explico el tener el ojete hablando claro no tiene otro nombre el agujero del culo lo más cerca o más alto o más dejo más distancia de donde empieza donde acaba la espalda y empieza donde se separa los carrillos del culo o sea donde acaba la espalda bueno pues desde ahí desde la rabadilla la palabra rabadilla desde la rabadilla al ojete si hay corta distancia tienes la vida más corta si tienes desde el ojete lo que es el agujero del culo más abajo más adelante cuanto más distancia es que vas a hacerte muy viejo eso es como se lee la línea de la mano pues la línea larga o línea corta pues en el culo se puede ver usted va a tener una vida muy larga porque pues simplemente por eso o la vida de usted no va a ser muy larga porque usted tiene el ojete más arriba más cerca de la rabadilla de lo normal entonces alucinado y entonces ahí se interpreta porque todas las pequeñas comisuras pleguecitos cosas que se que se forman los pleguecitos eso son la piel alrededor del ojete eso son vivencias vamos es como las líneas de la mano está más que estudiado vaya claro que existe y esta señora yo te digo la madre de su senador da hora y la gente va gente van a hacer colas para que le lea el culo pero claro el cliente ya sabe lo que tiene que hacer ponerse cuatro patas de encima de un sofá y entonces ella con una lupa le va mirando el culo y claro eso no se puede hacer en televisión como le vas a poner una persona que enseñe el culo el sol no se puede hacer bueno igual así recuperamos él hizo yo hablo hizo en plan simpático pues tan 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 así un poco los carrillos del culo fue una si no es un resumen de que bueno que sepa la gente que se puede leer pero que eso es como si mira para leerte la mano mira tú me pones la mano así yo adivino cómo tienes la mano tú le puedes decir a lo mejor verdades pero por aquí no le lees la mano la mano hay que mirar las líneas pues esto es igual para leer el culo hay que abrirle el culo a la persona la mano